Música Ironhide, repórtate inmediatamente cada vez que veo el monitor mis circuitos están al rojo vivo Hola amigos y buenas noches del canal, soy su amigo Lord X Tiger y en esta ocasión les traigo la figura de Wheel Rider, Stunticon Decepticon de Transformers Legacy, así es amigos ya estoy con la tercera figura para formar al Combiner Menasor ya por ahí anteriormente ya pudieron ver a Motor Master ya hice por ahí la review de esta figura también pudieron ver en su momento a Dragstrip y pues ahora estamos con Wheel Rider, ya esta figura también la pude conseguir a través de Amazon México ya faltan solamente Dead End que no creo que tarde mucho en salir posiblemente antes de que termine el año tal vez en noviembre y tendríamos a Breakdown con Legacy Evolution que es la segunda parte de esta trilogía que va a formar Transformers Legacy y que estaríamos viendo yo creo que en el primer trimestre del 2023 y por mientras pues ya tengo aquí a Wheel Rider antes de hablar de la figura ya saben vamos a hablar primero de la caja para que hagamos una revisión de esta por el costado pues podemos ver al Escepticon en todo su esplendor con sus dos armas muy icónicas muy parecido precisamente al personaje como lo vimos en su versión de G1 creo que tiene muy 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 buen parecido igual que lo tiene Dragstrip y Motor Master recuerden que estas figuras pues lo que tratan es parecerse a sus versiones reales de las caricaturas de G1 así como de otros universos tratarles de geunificar porque bueno este es la ahora si el tema o el propósito el objetivo de esta línea de Transformers Legacy es presentarnos figuras de todos los universos con un estilo Generation un estilo G1 por aquí lo podemos ver con su rostro más cerca que se ve muy padre me gusta el diseño de la caja pues ya saben sin ventanita de plástico aquí está el instructivo al fondo un pequeño cartón para sostener la figura vemos un modo vehículo al frente y por la parte de los dos costados vemos un modo alterno que es el robot y la verdad se ve muy padre el modo del vehículo es prácticamente como un Ferrari pero de los ochentas que se ve muy padre con sus dos blasters disparando la verdad se ve muy 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 padre me gusta por el otro lado pues ya vemos a los Decepticon recuerden pues como es la facción Decepticon vamos a encontrar a Keep Back a Skyward Iwanus Dragstrip su compañero de batalla Estúptico también Megatron y viendo ahí a la luna cuando son Autobots pues vemos a un costado a los Autobots en este caso pues nos han estado entregando varios Decepticons vemos nuevamente por acá lo que es la figura ya en todo su esplendor y su transformación a esta especie como tipo Ferrari obviamente sin licencia y pues aquí nos marca 2 de 5 aunque ya sería la tercera figura creo que en su momento cuando anunciaron a Motor Master el Motor Master era la 3 de 5 entonces Wheel Rider tenía que salir como segunda figura sin embargo pues ahora sí por la distribución aquí en México pues tocó encontrar primero a Motor Master antes que Wheel Rider y esa es la razón por la que aprendes estoy mostrándoles a Wheel Rider como todas las figuras de Transformers Legacy tenemos aquí lo que es el código QR ya saben información valiosa que vale millones como dijera este ese fue el enemigo de de Marty McFly en Volver al Futuro aquí vamos a escanear el código QR ahí está y ahí está muy bien ahí está el personaje vemos el GIF animado muy padre disparando sus blasters de Energon con miras telescópicas que me gustan ahí vemos como el Energon va fluyendo y va disparando se ve muy padre con su pose de batalla vamos viendo vamos bajando Wheel Rider Decepticon modo alterno autodeportivo que les digo que es una especie de Ferrari función guerrero universo de origen G1 y unidad especial Stuntikons es el tercer Stuntikons arma distintiva lanzadores dobles Energon de dispersión disparan Energon rayos láser a gran distancia biografía Wheel Rider es honor a su nombre es una especie de bala perdida cuando sale a la carretera conduce para destruir se combina con otros Stuntikons para formar a Menasor habilidades tiene 6 en fuerza 6 en inteligencia 7 en velocidad y es muy hábil en disparar y ya que tiene habilidad de disparo tiene 8 ahí está esta es la biografía de Wheel Rider se ve muy padre me gustó esto es lo que nos muestra el código QR ahí está muy bien vamos a dejar aquí al fondo para que haga juego aquí durante la revisión vamos a ver la revisión de la figura ahorita vamos a hacer la comparativa con los dos Stuntikons pero primero vamos a hacer la revisión de la figura que trae primero lo que dice dos blasters de Energon como vieron ahí en el GIF animado tiene estos blasters que por ahí circulaba el Energon y salían los disparos están muy padres es plástico negro con pintura plateada en la mira telescópica y parte de la punta del blaster ahí lo podemos observar que le pinta como una especie entre plateado y morado más o menos pero me gusta todo es plástico negro se ve muy padre a detalle tal vez le faltó un poquito más de no sé algo diferente pero se ve padre lo mismo en la otra arma y si se dan cuenta tiene un puerto tienen pijas esto nos permite juntarlas para hacer un arma única un arma sencilla entre las dos así como lo vimos con el caso de Dragstrip que también sus armas se podían combinar las dos y formar un arma sencilla ahí está y puede ser de ambos lados precisamente las dos son iguales para poderlas unir ahí está se ve padre y se pueden colocar pues obviamente en cualquiera de las dos manos para hacer una sola arma o este lado la podemos poner también para disparar ahí está las agarras por un lado y vamos a hacer ahora la revisión de la figura como bien les digo la figura está muy bien me encanta esta es un diseño muy parecido a su versión G1 es muy muy parecido se ve muy se ve muy padre prácticamente es un copical que como venía en la versión de G1 y la verdad que me encanta muy buen diseño en los colores de hecho esta lista lista mucho de su versión como la entregaron en en Combiner Wars lo mismo pasa con Dragstrip y Motor Master todos los stunticos que vamos a ver ahora con Transformers Legacy listan mucho de como se vieron en Combiner Wars en Combiner Wars trataron de hacer una nueva tecnología por así decir o unas nuevas versiones para que se acoplaran y se formaran el Combiner en este caso menos tuviera el tamaño que era sin embargo no era muy parecido a su versión de G1 en el caso de Legacy si estamos encontrando que todas estas versiones son parecidas a la animación de G1 que es lo que buscan sin embargo hay unas cosas que resaltan que ya no que pierden en el momento de la figura y sobre todo aquí yo creo que vamos a ir directamente a lo que es la mochila a diferencia de muchas figuras de Transformers Generations que nos han estado atregando y sobre todo desde la línea de War for Sabetron en su trilogía que fue Siege y Rise y Kingdom casi la mayoría de las figuras muy pocas no tenían mochila esto casi prácticamente las mochilas es solamente para las figuras de Transformers Estudios Series pero en War for Sabetron no encontrábamos esto y ahorita en Legacy pues creo que es la primera figura que vamos a encontrar con esta mochila y yo creo que este diseño de la mochila se tiene que justificar por la razón de que este forma la pierna si no me equivoco la pierna izquierda de Menasor y esa es la razón de la mochila que la tenga aquí precisamente para al momento de transformarse en la pierna se justifique esta parte sin embargo pues a pesar de esto bueno yo yo lo justificaría y con ello pues no vería más la figura obviamente cierran los ojos no vean la mochila y verán que está que está muy padre porque la figura estéticamente de frente se ve bien de un costado tal vez no se vea tan bien pero creo que vale la pena vale mucho la pena y sobre todo para formar al Combiner Menasor me gustó entonces salvo por esto creo que todo lo demás está bien y a pesar de ser una figura clase de Lux pudieron cumplir muy bien la función de no tener tantos huecos si se dan cuenta esta parte de las piernas aquí ocuparon muy bien la ingeniería para que no tuviera tantos huecos es completamente sólida salvo por esta parte pero de ahí creo que todo lo demás está bien estos huequitos que son casi clásicos en cualquier figura de transformers que se pueden bien omitir no habría problema en esto pero en lo que es la pierna está muy bien en cuanto a los brazos también me pareció muy bien la idea de ocupar esta parte de las puertas se ve muy bien si tiene este huequito de aquí tal vez y este de acá porque es donde se oculta la mano pero creo que está muy muy justificable yo creo que lo justificaría y prácticamente no le buscaría otro hueco aquí el pecho es completamente sólido todo el tórax es completamente sólido por la parte de atrás no se ven huecos en las piernas en los entrepiernas perdón en los muslos no se ve entonces por la mochila creo que está muy bien la figura muy muy bien estéticamente y me gustó tiene buena articulación en rodillas aquí tiene buena articulación del pivote en los pies inclusive se pueden mover hacia el frente y eso le da bastante posibilidad tiene giro de 360 grados en la cintura como parte de su transformación tiene giro en los codos eso también está muy bien inclusive giro en los hombros aunque se limite de repente por la mochila hay que estarla moviendo pero creo que está muy bien ahí se me movió ahorita precisamente la mochila no tiene giro en las muñecas eso sí se queda limitado y tiene giro de 360 grados en la cabeza y algo que me gusta es su transformación es que la cabeza se puede ocultar de esta manera y nuevamente podemos sacarla así entonces está muy bien y el rostro muy padre en color rojo los ojos más o menos se ven como en un color plateado y el rostro está muy 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 parecido me encanta ahí se puede inclusive resalta con la luz como un color rojo y se ve muy padre muy muy padre y la verdad que sí la verdad que le vale la pena pese a la mochila yo creo que está muy bien algo que me encantó fueron los brazos cuadrados que son precisamente similares a su versión de G1 completamente cuadrados es como una especie de cubitos formando el brazo la verdad que eso me encantó la verdad me gustó mucho y ahí está ahora si lo vamos a comparar vamos a traernos vamos a dejar sus armas por acá y vamos a traernos primero a Dragstrip y ahí lo vemos al lado de Dragstrip Dragstrip es un poquito más alto que que Wild Rider si se ve un poquito más alto que Wild Rider sin embargo pues bueno Dragstrip sabemos que forma un brazo en el caso de Wild Rider pues forma una pierna yo creo que por esa razón es un poquito más alto Dragstrip no tengo todavía D-Den me imagino que D-Den será del mismo tamaño que Dragstrip y un poquito más grande que Wild Rider y cuando tengamos a Breakdown Breakdown tal vez lo veamos del mismo tamaño que Wild Rider ahí están los dos este ve muy bien en comparativa los dos Stuntikons compañeros Stuntikons se ven muy muy padres me encanta y bueno tengo ahorita otro ahorita que lo transforme en modo vehículo pues lo compararíamos con Motor Master pero tengo por aquí ya vieron hace no mucho la revisión de Tarántulas nada más para compararlo en tamaño con otro el Deluxe ahí lo podemos ver se ven padres también del mismo tamaño son casi prácticamente 14 centímetros de altura ahí los podemos ver a los dos en comparativa y vamos entonces ahora a traerlo en modo vehículo para ver vamos a poner aquí Dragstrip y dejamos a Motor Master por acá vamos a ponerle sus armas así y vamos a traerlo en modo vehículo para hacer la revisión en modo vehículo con magia de edición muy bien ya aquí lo tenemos precisamente en el modo alterno que es un Ferrari un Ferrari deportivo se ve muy muy padre de hecho no sé he pensado porque Hasbro y Takara no han hecho ya las versiones crossovers de autos clásicos de series de televisión como los Duques de Hazard Kid el auto increíble teniendo ya pues la tecnología digamos ya hicieron el crossover de Gasbusters y de Volver al futuro porque no hacerlo ahora también con otras series icónicas como fueron precisamente las que ya mencioné Duques de Hazard y Kid el auto increíble ya que pues tenemos aquí pues prácticamente los modelos para que puedan hacerlo se ve muy muy padre me encantó este modo alterno se ve muy bien necesita mucho de que nos entregaran en otras ediciones y tiene un gran parecido con la versión de G1 de del 86 88 de las versiones de los 80 se ve muy padre me gusta obviamente más estético aquí se puede ver la franja roja las llantas se ve muy padre el logo de séptico en el frente como característico de los Stuntingons que traían el logo con todo su esplendor los cristales en color rojo entintados en color rojo son translúcidos pero se ven muy padres me gusta y las armas que las podemos colocar gracias a estos puertos aquí encima y se ven muy padres también me gustó se ve muy muy bien supuestamente bueno supuestamente es un Ferrari pero yo le veo más cara de un Pontiac entonces bueno supuestamente así es el G1 debe ser un Ferrari pero tiene más otra cara como de un Pontiac pero me gusta se ve padre se ve muy muy padre me gustó el diseño y aquí lo podemos ver al lado de Motor Master en comparativa prácticamente el mismo largo obviamente en grosor es más alto o más grande Motor Master pero ahí lo podemos ver en comparativa ambos y lo que nos interesa de esta figura es transformación a bueno como parte del combiner Menasor y por aquí me traigo la cajita que en la cajita viene pues prácticamente todo lo que vamos a necesitar para transformar a Menasor ya lo habíamos visto en la revisión de Motor Master vamos a separarlo vamos a separar la cajita y vamos a sacar lo que nos interesa que en este caso sería vamos a quitar esto tantito por acá y lo que realmente nos interesa es la parte que forman las piernas vamos a hacer esto por acá y vamos a ocupar solamente una pierna que creo que cualquiera es igual si esta vamos a ocupar esta cualquiera es igual pero vamos a ocupar esta porque siendo la pierna izquierda este fordo esta parte debería verse hasta el frente esto bueno hacia adentro perdón y por fuera debería verse esto entonces siendo la pierna esta prácticamente sería la pierna derecha de esta manera y subimos aquí entonces ahora lo que va a hacer aquí es encontrarse Windrider para cerrar aquí esta parte estas ventanitas y ya formamos lo que es la pierna sería la vista del frente y por la parte detrás estaría Windrider y antes de ello vamos a abrirle tantito aquí la ventanita esta parte me gusta y precisamente es la razón que les decía que se justifica porque tiene la mochila precisamente para poder hacer esto hacerlo así con el fin de que se encuentre con la parte de aquí de Motor Master y poder hacer lo que es la fusión en convertirlo en la pierna tiene dos puertos aquí como lo pueden observar y se van a conectar con las dos pijas que tiene aquí y esto de aquí va a empujar este botón lo que va a hacer que salga o se oculten estas puertas ahí está y por la parte de abajo también tiene dos puertos que se van a conectar con estas pijas de aquí para que quede completamente fijo entonces vamos a hacer un poquito de presión para que entre por un demonio lo que faltaba ahí está ahí está y del otro lado también ya se encontró ahí queda las armas necesarias que se quiten se pueden dejar ahí puestas y bajamos tantito nada más el cofre del modo vehículo y ahí queda la pierna en este caso la pierna derecha de Menasor viéndose por la parte de frente y Windrider por la parte de atrás aunque me hubiera gustado más que se viera esto por el frente pero bueno así es el diseño pero así está por la parte de atrás Windrider y por la parte de enfrente está la pierna de Menasor ahí está se ve padre esa sería la fusión ya como parte del combiner ya estaríamos viendo después con Breakdown para ocupar la otra pierna y con el otro brazo estaríamos metiendo a D-Den ya en un brazo ya vimos en su momento cuando hice la revisión de Motor Master como encaja Dragstrip entonces esta es la revisión de Windrider espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse compartir activar la campanita de notificaciones estos fueron hasta ahorita los tres estúnticos que tengo Motor Master Windrider que ya lo tengo aquí en fusión como pierna y Dragstrip que anda por aquí al fondo espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir suscribirse si no has suscrito activar la campanita de notificaciones soy su amigo lorik steiger muchas gracias a todos los que están viendo este video no se vayan porque viene el video de transformación de pasos rápidos y el video de agradecimientos y saludos cuídense mucho soy su amigo lorik steiger y les digo chao lorik steiger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!